Ven aquí, quiero decirte algo A esa que te aparta de mí Que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo Te diré Que venga, que tenga valor Que muestre la cara y me hable de frente si quiere tu amor A esa que cuando está contigo me destina de princesa A esa que no te hace preguntas y siempre está dispuesta A esa, vete y dile tú ¿Qué? Que venga, para que yo venga mi lugar Que me roba tu casa, que lave tu ropa y no trae tus miserias Que venga, que se juegue por ti Que no vayas a escapar de las cosas que yo te di A esa, a esa, a esa me dile tú Que venga ¡Gracias!